Un señuelo Hay algo oculto en cada sensación Ella parece sospechar, parece descubrir En mi debilidad Los vestigios de un ojera Hoy mi corazón se vuelve delator Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo Alguna vez Ya lo puede percibir Ya nada puede impedir En mi fragilidad Es el curso de las cosas Hoy mi corazón se vuelve delator Se abren mis esposas Un suave látigo Una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpito La clave íntima Se va cayendo de mis labios La clave íntima La clave íntima Un señuelo Un señuelo Hay algo oculto en cada sensación Ya parece sospechar Ya parece sospechar Parece descubrir En mi En mi Que aquel amor Es como un océano de fuego Hoy mi corazón se vuelve delator La fiebre volverá La fiebre volverá La fiebre volverá De nuevo Un suave látigo Una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpito La clave íntima Se va cayendo de mis labios Como un mantra De mis labios 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 Gracias.